Hoy, Nakamas, hace un calor del horror. Pero independientemente de eso, porque no es a lo que quería yo entrar hoy, hoy, Nakamas, hoy, una pieza cumple 23 años. Y por eso mismo tengo un vídeo, pues, que puede ser un poquito especial, no quiero llamarlo especial 23 años de One Piece, ni nada por el estilo, pues porque tampoco es eso, pero sí que he querido salir del debate, del preguntas y respuestas, rincón del Nakama, review, teoría, no sé qué, para, básicamente, dedicarle este vídeo a ese aniversario de One Piece con algo muy característico de One Piece, que son Nakamas, los misterios. Porque One Piece se caracteriza por muchas cosas, lo carismáticos y personales que son los personajes dentro de One Piece, la amplia historia que tiene, bien hilada por todos los lados, del siglo vacío hasta la actualidad. También, toda la sensación de mundo vivo que tiene, de que tú puedes estar en Wano, pero sabes que en el Reverie está pasando algo, que Kurohige está liando a alguna, que los revolucionarios algo están tramando. Tú sabes que es un mundo vivo, que no todo sucede donde está en ese momento la serie. Pero también se caracteriza por algo muy especial, y son esos misterios que van saliendo, tal vez, desde el principio de la serie, y que incluso a día de hoy todavía no sabemos prácticamente nada, no hay pistas o no nos hemos dado cuenta de las pistas que Oda ha dejado. Los misterios en One Piece están al pie de la letra, están todo el día como primer punto del que hablar prácticamente a diario sobre la serie. Lógicamente no podemos mencionar en un vídeo, yo creo que ni en diez, todos los misterios que todavía están por desvelarse en la serie. Y por eso mismo hoy Nakamas os traigo los que yo creo que son los cinco mayores misterios que nos han acompañado durante toda la serie. Algunos más recientes y otros antiguos o desde el principio de la serie. Y una vez dicho esto, empecemos con esos misterios de una pieza. Y es que la primera de todas Nakamas está más que clara, y está en el principio de la serie, está en el tesoro de lo que es One Piece. ¿Qué es el One Piece? O sea, en el propio título de la serie está el secreto. No sabemos de dónde proviene el título de una serie que lleva 23 años en emisión. Se llama One Piece, sí, vale. ¿Qué es One Piece? ¿Qué es una pieza? Seguramente sea, además del primer misterio de todos en plantearse, desde esa primera página donde Roger estaba siendo ejecutado y donde grita que el One Piece lo dejó por ahí, que lo busque quien quiera, adelante. Pues desde esa primera página, pasando por el nombre de la serie y llegando hoy 985 capítulos después, donde todavía no sabemos lo que significa. Yo ya tengo mi teoría, como sabéis, os la voy a mencionar rápidamente. Si no queréis escucharla, pues porque consideráis que puede ser spoiler o lo que sea, por aquí debajo os pongo dónde pasamos al siguiente misterio. En caso de que queráis escuchar la teoría desarrollada, os dejaré por aquí arriba un enlace a donde os llevará al vídeo desarrollando esta teoría, pero ya sabéis que mi teoría es básicamente el saque de Binx. La historia completa del saque de Binx es el One Piece, donde la primera parte de todas es como un busca del tesoro donde nos dan la pista para buscar ese tesoro final. ¿Dónde está la primera pista? En la letra conocida del saque de Binx. Reuniendo todos los poneglyphs que teóricamente cuentan toda la historia del siglo vacío, realmente sí que la cuentan, pero si lo unimos va a resultar que va a ser la parte restante de toda la canción del saque de Binx. Y en algún momento, Brook nos cantará, tanto la parte que conocemos como la parte pendiente por conocer, que será la unión de todos los poneglyphs. De esta manera conoceremos la historia del siglo vacío, las intenciones de Joy Boy, qué fue de I.M. en aquel entonces, el tema de las voluntades heredadas. Conoceremos muchísimas cosas que encajan perfectamente tanto con la canción como con la propia historia de la serie. Pero lógicamente, no voy a desarrollaros ahora toda la teoría, ya os he dejado antes el enlace por si queréis ir a verlo, porque tenemos que pasar al siguiente misterio, Nakamas. ¿Y cuál es el siguiente misterio? Uno totalmente hilado a lo que viene a ser el One Piece y que de hecho seguramente tengan una gran relación, y es el siglo vacío. Es un hecho que es un misterio, es obvio, pues que nos da pa' comer la cabeza y tenía que ser obligatorio, aunque fuera una evidencia, meterlo en este vídeo. No pretendo sorprenderos en este vídeo, simplemente pretendo comentaros los que para mí son los cinco mayores misterios y creo que el siglo vacío, un siglo entero que fue borrado totalmente de la historia por el gobierno mundial, creo que merece ser comentado. Al igual que con el One Piece, realmente del siglo vacío a día de hoy no sabemos absolutamente nada. Sí que tenemos teorías que pueden estar bastante sólidas, digamos, y que podemos dar casi por hecho que van a ser verdad. El problema es que con Oda, ya sabemos, tras 23 años de experiencia, que realmente no se puede dar prácticamente nada por hecho. Pero sí que hay ciertas cosas que podríamos considerarlas ya verdades, a pesar de no estar confirmadas como tal en el manga. El hecho de que hubo una antigua civilización, la cual podríamos dar por hecho también, que son los Di, que tuvieron que enfrentarse a los malos principales de toda la historia y que precisamente han sido ellos mismos los que han borrado la historia para que no se supiera públicamente que ellos son los verdaderos malos. El gobierno mundial. Un reino, pues, probablemente iniciado por Im y los cinco ancianos del Gorosei, que fue reuniendo a los 20 países, pues, que estaban en contra de los Di y que realmente querían formar como esa jerarquía, digamos, ¿no? Donde el gran poder fuera ese estado que se supone que es el gobierno mundial. También, lógicamente, en el tema del siglo vacío estará en juego, además de lo que es el One Piece y su utilidad, seguramente, las tres armas ancestrales, las cuales, como expliqué en la teoría también, la cual os dejaré por aquí arriba porque, claro, al final son los mayores misterios de One Piece y, obviamente, toco estos temas. Entonces, si os interesa, mi teoría también, ya no solo la del One Piece que os he dejado atrás, sino la de lo que creo que puede ser el siglo vacío, la tendréis por aquí arriba, pero en este siglo vacío se tocarán el tema de las voluntades heredadas de Kurohige y Luffy, previamente Rox Di Shebek, probablemente, y Goldie Roger, y anteriormente, quien yo creo que sería Im y Joy Boy. Y como estaba diciendo antes también, las armas ancestrales, las cuales, para mí, ya tengo teoría de cuáles son las tres, Momonosuke, Bibi y Shirahoshi, los tres príncipes o princesas de reinos que, en su pasado, pudieron ser, en el siglo vacío, aliados de los Di, que obtuvieron un gran poder como son el de manejar a Zunisha, en caso de Momonosuke, Urano, como es Poseidón manejar a los Reyes Marinos, Shirahoshi, y como es Bibi, que sería Plutón, capaz de manejar el Clamauterman del barco Plutón, que sería Noa. Como os comento, si queréis esto más desarrollado, ya que esto es una recopilación más bien, pues antes, os he dejado por ahí enlazado también, si no, los tendréis en la descripción, los vídeos del siglo vacío y del One Piece. Sigamos, Nakamas, con el tercer misterio. Ahora ya, obviamente, va a bajar un poquito la intensidad, porque lo que es el One Piece y lo que es el siglo vacío son los mayores misterios de la serie, y uno de los mayores misterios, pues probablemente el mayor misterio de las historias del manga, y uno de los mayores misterios de las historias en general de literatura y de novelas. Pero, saltemos ya a esos dos y pasemos al siguiente. Realmente tenía otro más que quería meterlo, pero no sabía dónde meterlo, así que lo meteremos en el anterior también, en el siglo vacío, y es el misterio de quién es Joy Boy, ¿vale? Este no es el tercer misterio, sino que lo anexamos ahí, clac, al anterior. ¿Quién es Joy Boy? Esa persona, pues que probablemente cuya voluntad fuera heredada por Roger y ahora por Luffy. Una persona de la que no sabemos nada, seguramente no se llamaría Joy Boy como tal, sino que ese era su apodo clave, un chico alegre, pues como era Roger o como es Luffy actualmente, que heredó su voluntad y que fue quien realmente inició todo el proyecto One Piece, quien escribió los Poneglyphs, quien separó por todo el mundo los Poneglyphs para juntarlos como un puzzle, y quien realmente dio inicio al tema de las armas ancestrales, la primera persona que tuvo contacto con esas tres armas ancestrales del siglo vacío. Pero pasando a esto ya, vamos al tercer misterio, que repito, se desinflan bastante lógicamente en comparación a los dos anteriores, y el primero de todos es la ubicación del último Ruth Poneglyph. Creo que es uno de los grandes misterios nuevos dentro de la serie que se pueden considerar top. En el arco de Zou, los duques del Ducado de Mokomo, es decir, del reino de Zou, encima de Zunisha, descubrimos que los Poneglyphs no se quedan simplemente en que nos cuentan la historia del siglo vacío y ya, sino que hay cuatro Poneglyphs rojos, los Road Poneglyphs, los cuales resulta que, haciendo el punto medio de las ubicaciones que marca cada uno de ellos, nos encontramos con que ahí se encuentra la isla legendaria Laftey, algo que nos rompió la mente a todos porque creíamos que para llegar a esa isla era simplemente tirar recto, recto, recto y ya está. Y no, resulta que no. ¿Dónde está el misterio de esto? En que conocemos la ubicación de tres, el primero que se nos presentó ahí mismo, en Zou. Ahí tenemos el primer Road Poneglyphs, el segundo nos explica que lo tenía Big Mom en Totland, el cual los Mugiwaras ya han conseguido la copia y el tercero se encuentra en manos de otro Yonko, se encuentra en manos de Kaido, el cual está en esta isla de Wano, suponemos y que también intuimos que los Mugiwaras conseguirán. Pero queda un cuarto, el cual los propios duques y Norashin y Komamushi destacan que se desconoce su ubicación. Entonces ya aquí, lógicamente, podemos empezar a tener teorías. Y de hecho, han llovido muchísimas teorías de dónde puede estar, desde que puede estar en Elba, algo que a mí me parece simple, pero que a la vez me parece de las opciones más viables. La isla de Elba es un lugar bastante poco explorado por la sociedad, no llega al punto de ser Wano, como un país cerrado, pero sí que realmente tiene mucho misterio. De los gigantes sabemos bastante poco, también son una raza bastante curiosa y misteriosa de la cual desconocemos. Y creo que en Elba podría estar custodiado el cuarto Ruth Ponyglyph sin ningún problema. Esa es la primera teoría. Luego hay otra teoría que también indica esta, bueno, en su momento la comenté yo, no sé si alguien más la habrá dicho por ahí. Yo por si acaso no la descarto, no me parecerá más fuerte. Pero puede ser que la tenga Kurohige en su Black Hole. Es decir, que en su momento Rox D. Shebe, quien teóricamente también pudo haber tenido esta Akuma no Mi de la oscuridad, al igual que posiblemente hundió God Valley dentro de la oscuridad, y actualmente la tiene Kurohige como en esa dimensión de oscuridad, digamos, ahí también se podría encontrar ese último Ruth Ponyglyph del cual desconocemos. Y que también eso ayudaría a poner en Kurohige en una posición de cierta ventaja, porque los otros tres Ruth Ponyglyph se pueden conseguir no relativamente fácil llegar a Zunisha descomplicado y robársela a los otros dos emperadores también, pero si Luffy lo ha conseguido, Kurohige creo que también sería capaz de hacerlo, y partiría con la ventaja de que tiene el otro Ruth Ponyglyph. También otra muy conocida que yo creo que ya se ha ido descartando es que puede ser que la tripulación de Shirohige, Marco o quien fuera, tuviera ese Ruth Ponyglyph, cosa que yo ya descarto, o que la Armada Revolucionaria o incluso Shanks también lo tienen. Es decir, son muchísimas las opciones para este misterio de dónde se encuentra ese cuarto Ruth Ponyglyph, o sea, está desde Shanks, Los Revolucionarios, Shirohige, Kurohige, incluso he oído yo por ahí que puede ser la línea roja del sombrero de paja de Luffy, cosa que también descarto. Un gran misterio que fue presentado pues hace relativamente poco, digamos poco, porque cuatro o cinco años para un manga normal es mucho, pero para One Piece, pues 23 años, pues cuatro años es poco. Pasando al cuarto y penúltimo gran misterio top 5 para mí de la serie, encontraríamos lo que es el secreto de Kurohige. En general, el secreto, porque no sabemos si es un Akuma no Mi, algo raro que tiene, lo que sí que tenemos claro es que el hecho de que pueda comer dos Akuma no Mi tan tranquilamente, algo extraño ya hay. Luego las pistas de que si Ace, por ejemplo, dice que Kurohige ha vivido el doble de tiempo que una persona normal, Marco el Fénix remarca que todo el mundo sabe que Kurohige no tiene un cuerpo normal. Es decir, hay cosas en Kurohige que se nos han ido soltando y desconocemos. Tampoco han sido pocas las teorías que ha habido sobre Kurohige, sobre que si tiene la Zoan del Cerbero y entonces como tiene tres cabezas puede comer un Akuma no Mi por cada cabeza, que si realmente son hermanos siameses, que si, bueno, la teoría que hice yo hace ya dos, casi tres años, que también os la dejaré en la descripción o por aquí arriba o donde sea, la cual comento que realmente son tres hermanos que se juntaron por el poder de un Akuma no Mi, pero entonces la forma en la que podría medio escapar, como intercambiándose la cabeza con los otros dos hermanos o las manos y demás, era gracias a la Yami Yami no Mi y por eso mismo Kurohige quería bajo cualquier costa conseguir ese poder, el de la Akuma no Mi de la oscuridad, para poder ir intercambiando partes del cuerpo, por eso en ocasiones vemos que le faltan dientes diferentes o que tiene anillos y de repente en la misma mano no tiene anillos, cuando va a usar el poder de la Guragura, es decir, vemos que tiene cambios físicos también, los cuales pueden aportar pistas a ese gran misterio que es Kurohige. Si queréis, como os estoy haciendo con las teorías anteriores, lógicamente no voy a entrar a desarrollarlas aquí porque esto es un top, así que en la descripción de Akuma tenéis las tres teorías, el One Piece, el Siglo Vacío y el poder de Kurohige. Lo que también es un gran misterio es en qué momento se van a revelar estos secretos que oculta el Yonko. Y si nos los contará el propio Kurohige, o si en algún momento se encontrará Luffy con Shanks, por ejemplo, al final de este arco de Wano y le avise sobre Kurohige y empieza a explicarle la razón de por qué, recientemente en el manga descubrimos también que Kurohige no duerme, nunca ha dormido, o por lo menos desde que es niño no ha podido dormir, eso seguramente sea también por algo de los dos hermanos que tiene dentro, a saber. Desde luego Kurohige va a ser un único personaje, a diferencia de lo que es todo el One Piece, o todo el Siglo Vacío, o los Road Funnels, o lo que sea, para ser un solo personaje, esconden muchos misterios que yo creo que no muy tarde van a ser revelados. Pero bueno, nada más. Y ahora pasemos al último y quinto misterio de la serie que poco a poco ha perdido fuerza, ahora ya no se teoriza tanto sobre ello, pero hace unos 4 o 5 años cuando yo empecé en YouTube, las teorías sobre este personaje llovían por todos los lados, a día de hoy lógicamente sigue siendo un personaje muy misterioso, pero ya no se habla tanto de él, no sé por qué, pero desde luego cuando aparezca dará mucho que hablar. Y este personaje tan misterioso es el Dr. Vegapunk, el científico de la Marina y del Gobierno Mundial, del cual la verdad es que no tenemos nada de conocimiento sobre él, ni una pista física, ni una pista de sus poderes, solamente sabemos que es el tío más inteligente del mundo a la hora de crear inventos y demás, que tiene una inteligencia equiparable a, creo que dijeron 3.000 años en el futuro o algo así por el estilo, sabemos que tiene un coco que os cagáis. Y luego, lógicamente, la evidencia de que efectivamente es un buen científico porque ha conseguido crear una smile, o sea, una fruta del diablo artificial, la primera smile de todas, que funciona bien. Es decir, la de Momonosuke, a diferencia de las smiles creadas por Caesar, que vemos que tienen un índice muy bajo de que salgan bien. Consiguió crear unas armas que para piratas así intermedios son un gran problema, como son los pacifistas con los rayos de Kizaru dentro. Y por último, ha conseguido crear ese SSG, esa arma capaz de sustituir a los Ichibukais, de las cuales no se sabe absolutamente nada sobre ellos, pero que, como no, Nakamas, ojo, sorpresa, tengo una teoría también sobre esto, la cual os lo explico rápidamente, pero también en la descripción os dejaré. Lo siento porque está siendo todo spam, el puto vídeo, pero es que, claro, si voy a hablar de los mayores misterios y tengo una teoría, pues creo que os conviene, si queréis saber más sobre mi teoría, pues verla, lógicamente. Así que también la tendréis en la descripción, pero a lo que, así en gran resumen, básicamente, el SSG es un arma que ya hemos visto que ha sido creado y aplicado en One Piece, tanto en la espada de Spandam como en el cañón perro de Baroque Works, la banda Baroque, antigua tripulación de Crocodile. Es decir, poder implementar el poder de una Akuma no Mi tipo Zoan dentro de seres inanimados, seres muertos. De esta manera se podría crear un grandísimo ejército de seres con voluntad, pero que no mueren porque no tienen vía en ningún momento, de tal manera que puede crear como un ejército de kamikazes, básicamente, los cuales podrían enfrentar. Imaginaos lanzar a 10.000 espadas, cañones, tanques, pistolas, ¿vale? Con Akuma no Mi de águilas, de perros, de jabalíes, de toros, de lo que sea, o incluso smiles, como por ejemplo la de Momonosuke. Poder lanzar un ejército de 10.000 ante una tripulación de piratas, ¿vale? Pues la marina no está perdiendo nada, solamente dinero en la inversión de ese bicho, frente a los piratas, pues qué coño, están peleando con su propia vida. Entonces, claro, a ese poder le sumas los almirantes, le suman los vicealmirantes, le sumas el almirante de flota, los marines random y demás. Y claro, el gobierno mundial y la marina cogen un poder terriblemente poderoso capaz de sustituir a los Ichibukais. Entonces, creo que Vegapunk es un personaje también que se merece estar en este top de misterios, porque además tampoco sabemos realmente qué es él, si es un revolucionario infiltrado, si simplemente es una persona que ama crear tecnología y demás y ve en el gobierno mundial la oportunidad de hacerlo con todos los medios que le puedan permitir. Es decir, Vegapunk, luego también sus fines, si son buenos o malos. Porque, por ejemplo, los pacifistas, aplicar el nombre pacifista, algo como bueno, ¿no? Un pacifista en semejante arma. Realmente Vegapunk los querrá hacer con un fin bueno y él no sabe para lo que realmente se utilizan y por eso les pone el nombre pacifista, porque cree que es para hacer bien al mundo. Es un misterio este personaje y desde luego todo lo que ronda en su coco, sus poderes, las intenciones, de dónde viene, muchísimas cosas para un personaje que al igual que Kurohige, para ser un único personaje, ha creado, vamos, o sea, un libro entero de teorías. Y Nakamas, nada más. Hasta aquí llegaría este top por recopilación, como queráis llamarle, de los que yo considero que son los cinco mayores misterios dentro de One Piece. Lógicamente hay muchísimo más misterios, ¿vale? O sea, yo que sé, Shanks, ¿por qué estaba con el Gorosei? Im, el Tesoro Nacional de Mareilloa. Lógicamente hay una infinidad de misterios en One Piece que podrían entrar en un top 10 sin problema. ¿Qué pasa? Que he tenido que quedarme con los cinco que yo considero que son los más misteriosos o los más dignos de entrar en este top de misterios. Espero que os haya gustado, que estéis de acuerdo, aunque no estéis de acuerdo, pues bueno, vosotros poned vuestro top cinco de misterios de One Piece ahí debajo, aunque se repitan algunos con los míos o lo que sea. Si queréis rebatirme cualquier cosa, aplicar una teoría a alguno de los misterios, todo, Nakamas, todo comentario, es bienvenido. Y yo me despido aquí. Si os ha gustado el vídeo, Nakamas, regaladme un like, y sobre todo, como he dicho al principio del vídeo, suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.